Quisiera decirte lo que he llegado a sentir En este tiempo de amargura en mi vivir Quisiera decirte lo que se siente estar sin ti Como he podido, no lo sé, sobrevivir Quisiera contarte que aún te salgo a buscar En esas frías calles en mi eterna soledad Quisiera contarte que no te he vuelto a encontrar Mas ya no sé qué hacer si acaba el tiempo una vez más ¿Dónde estará tu amor? Que con el tiempo se ha olvidado De este loco corazón que no siente vergüenza Quisiera decir yo te amo Me duele no temerte Me duele mucho estar así Sentado en la penura recordándote aún en mí Me duele no besar Y no poderte entregar Lo que un día me diste y no lo supe valorar ¿Dónde estará tu amor? ¿Dónde estará tu amor? Que con el tiempo se ha olvidado Este loco corazón que no siente vergüenza De este loco corazón que no siente vergüenza Que con el tiempo se ha olvidado En este loco corazón que no siente vergüenza Al decir yo te amo Yo te amo Me duele no felicidad Que con el tiempo se ha olvidado